Si tú vienes para el baile y tú quieres gozar, no sabes quién te pondrá a bailar. Si tú crees que es un latino, déjame a huirte y gritando. We will, we will rock you. Llegame a huirte y gritando. We will, we will, we will rock you. Dame que esa chica que es la molla rockiana. Dame que esa chica que es la molla meniana. Dame que esa chica que es la molla rockiana. Dame que esa chica que es la molla. Cuando te agarre yo no voy a parar. Si con mi látigo yo te voy a dar. Ese látigo que las nenas se quieren pelear. Y yo en medio de ella yo me pongo a gritar. We will, we will rock you. Y yo me pongo a gritar. We will, we will rock you. Dame que esa chica que es la molla meniana. Dame que esa chica que es la molla meniana. Menea, 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 menea. En una fiesta me puse a menear. Con mi gente mamacita que le gusta gozar. Y todos los tragos empezaron a bajar. Sudaba miel por los poros y empezaban a gritar. We will, we will rock you. Ahí se ponían a gritar. We will, we will rock you. Mi gente. We will, we will rock you. Los únicos que sudan miel por los poros. We will, we will rock you. Este es tu raga que me enala. Hey, hey. Cachorro villa que es en enala. Hey, hey. Y di divino vango sana. Hey, hey. Mami te vamos a rackeada. Hey, hey. No te vayas a nana. Es tu papi chulo que te vino a buscar. Y en mi carro rápido te voy a pasar. Una vuelta por el mundo, mami, te voy a nana. Y todo el mundo te van a gritar. We will, we will rock you. En Norteamérica. We will, we will rock you. Allá en Europa. We will, we will rock you. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡En Sudamérica! We will, we will rock you. Mangri-li-li-li-li-li-li-li en el carro. We will, we will rock you. También a mis hermanos en África. We will, we will rock you. Hubba, pamba, hubba, pamba, hubba. También, mami, te llevo hacia. We will, we will rock you. Y con mi gente en Centroamérica. We will, we will rock you. We will rock you. Gracias por ver el video.